Ocho horas amigos con 52 minutos y vamos a nuestra tercera entrevista del día de hoy con la doctora Silvia Vallejo, quien es vulcanóloga del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional. Doctora Vallejo, muy buenos días. Pavel Isofsky la saluda. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Doctora, ¿debemos preocuparnos por la actividad del volcán Sangay? Vemos que se han dado ya varias alertas de emisiones, incluso aquí en la provincia del Guayas, en algunas localidades se ha reportado caída de cenizas, tales como en Guayaquil, Daule, Durán, San Borondón. ¿Considera usted que la actividad que está teniendo el volcán Sangay es inusual? Bueno, el volcán Sangay está en erupción desde el año 2018, una erupción continua. Y en estos últimos años hemos tenido algunos pulsos importantes de actividad. Lo que estamos teniendo en estos días es un nuevo pulso, porque estamos viendo los diferentes parámetros de monitoreo, que la tendencia sigue ascendente. Y claro, como consecuencia de esto ya tuvimos caída de ceniza en algunas poblaciones de Guayas, como usted bien mencionó. Entonces, sí hay que estar pendientes. Entonces, no sabemos por cuánto más el volcán Sangay va a seguir en erupción. Sin embargo, todos los parámetros indican que la actividad continúa. Cuando existe una tendencia ascendente, como usted nos menciona, ¿qué implicaría esto? Bueno, estas mediciones, esta devaluación se hace continuamente en base a los parámetros de vigilancia. Y básicamente tenemos que seguir viendo si la actividad sísmica interna, o sea, la actividad interna del volcán, aumenta. Y esto en superficie, como, digamos, cómo se va, cómo va a responder. Si continúa incrementando la actividad, no sabemos si podrían generarse quizás columnas deructivas más importantes, con mayor carga de ceniza, que pudiera generar la caída de este producto volcánico en algunos sectores aledaños o lejanos del volcán, dependiendo mucho de la dirección y la velocidad del viento. Entonces, eso no lo podemos saber, digamos, hasta que no suceda, porque no se pueden predecir cómo van a generarse las erupciones. Ahora, recientemente el país vivió una ola de sismos, tanto aquí en la provincia de Uruguay y con mayor notoriedad en la provincia de Carchi, que sufrió, pues, una crisis con respecto a los sismos que se sintieron con mayor relevancia en esa provincia. ¿Diría usted que existe una correlación entre la actividad volcánica con la actividad sismológica? En sí, sí, pero no en estos dos aspectos puntuales. Sabemos que el Ecuador y todo el continente sudamericano, el borde órico occidental, está sumido en una zona de subducción en la cual las placas oceánicas están ingresando por debajo de la placa sudamericana. Y como consecuencia de esto, se tiene, por un lado, actividad sísmica y actividad volcánica. Entonces, con esto quisiera decir que los sismos se generan todo el tiempo. En el país los sismos se van generando todo el tiempo, pero no todos son percibidos por la población, porque algunos sismos son bien chiquititos y entonces la gente no los percibe. Pero claro, en algunas ocasiones hay más liberación de energía y por eso tenemos ya estos sismos que pueden tener magnitudes mayores y también que ya pueden ser percibidos por la población. Entonces, lo que tenemos acá en el Zangai es consecuencia netamente de la actividad, de la subducción, ¿no es cierto? Y lo que tenemos al norte, en Carchi, estos sismos están relacionados con una zona de fallas que se encuentran ya en el continente y que obedecen a esfuerzos regionales. Y claro, de ahí tenemos el complejo volcánico Chile-Cerro Negro, que está junto a esta zona, ¿no es cierto?, allá en el norte y que también está generando una actividad sísmica importante. Ahora, usted nos mencionaba que el volcán Zangai se encuentra en una erupción continua, prolongada. ¿A qué se refiere con esta situación? ¿Tenemos manera de determinar cuándo va a culminar este periodo de erupción? ¿Es común que esta clase de volcanes manifiesten erupciones con periodos tan prolongados, en este caso años, como usted nos lo ha mencionado? Sí, depende. O sea, digamos, cada volcán es un sistema independiente. Y, por ejemplo, el volcán Tunguragua estuvo en erupción por 17 años. El volcán Reventador, en noviembre de este año, ya va a cumplir 20 años en actividad continua, ¿sí? Y del Zangai tenemos claro del 2018. A comparación, por ejemplo, a lo que tuvimos en Cotopaxi, que estuvo en erupción entre el 2015 y 2016. Entonces, cada sistema volcánico es bien diferente, ¿sí? Sí, del Zangai se tiene relatos en las crónicas de los españoles que en los años 1600, 1700, tuvo erupción, ¿sí? Entonces, no sabemos por cuánto tiempo va a durar. En algunos volcanes, más o menos, como que se sabe, por ejemplo, qué periodo va a tener en épocas anteriores de estado en erupción. Pero en el Zangai es continuo. O sea, al momento tenemos eso. Los parámetros nos indican que la actividad continúa. Así que es imposible decir si en algún momento va a culminar y cuándo. Ahora, finalmente, doctora, ya para culminar con nuestra entrevista. Ante esta situación, ¿es necesario quizás tomar algunas medidas por parte de las autoridades gubernamentales o quizás a nivel de la población preocuparse por esta actividad? Bueno, el volcán, como sabemos, está en erupción, ¿no? Y a medida que nosotros nos encontramos en territorio, por ejemplo, algunas personas viven un poco cerca, bueno, no tan cerca al volcán Zangai, pero por ejemplo, en las poblaciones, en las provincias de Chimborazo, ustedes están un poco más lejos, ¿qué les puede afectar? Básicamente sería la ceniza volcánica, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay que prepararse, o sea, siempre tener la mano. Bueno, ahora todo mundo estamos con la mascarilla, ¿no es cierto? Pero siempre tener gafas o gorra y ropa de manga larga, porque en algunas personas la ceniza puede causar irritación a la piel. Por otro lado, también es importante que en las zonas rurales, que son netamente agrícolas, ¿no es cierto? Tener la previsión del alimento para los animales, porque la vegetación o la hierba mezclada con ceniza les hace daño y a veces incluso los animales pueden morir. Y también proteger las fuentes de agua y tener un plano. Pero básicamente, ustedes como verían, que no se verían afectados, principalmente sería por la ceniza volcánica. Doctora Vallejo, muchas gracias por habernos compartido esta valiosa información con respecto a la actividad del volcán Salgay. Muy buenos días. Muy buenos días. Hasta luego.